El fin de semana, Andrea Taboada sorprendió en sus redes al confirmar su salida del AM, el programa de Ángel de Brito del que era histórica Angelita. Estoy muy, muy triste, no fue mi decisión, para nada, expresó Andrea Taboada en primera instancia. No estaré más en LAM, obviamente agradezco a todos mis compañeros, agregó. Como todos los años, vamos a renovar el elenco. Desde julio, se sumarán nuevas angelitas. Era un secreto, que íbamos a contar en LAM pero, paradójicamente, se filtró, lo confirmo. Sumó luego Ángel de Brito, revelando que los dichos de Taboada eran ciertos. Tras esto, en el programa de Twitch, Siempre Primicias, Nacho Rodríguez reveló quién va a ser una de las nuevas integrantes del panel y que reemplazará a Taboada, Fernanda Iglesias. Fernanda Iglesias, la nueva angelita del AM en las últimas horas se supo que Fernanda Iglesias regresó al país tras su paso por España. En la tarde del 9, Tomás Dente confirmó que, ya está en el país, y que desde la producción del AM le confirmaron que será la nueva incorporación. Andrea es parte del equipo de producción, y sigue en ese grupo. La idea de Ángel era que se despidan el día 30 de junio, contó Ana Laura Román. No sé si se acuerdan del problema que tuvieron con Fernanda, que es la enemiga íntima de Andrea, agregó sobre aquel episodio en donde Iglesias le propinó una cachetada. Uveo ¡Suscríbete al canal!